¿Cómo se va a hacer la implementación del Código Procesal Penal de la provincia? Tenemos una triple etapa, primero Concepción y Montero, entonces podremos ir a ver todos los integrantes de la comisión, titulares y suplentes, cómo está avanzado, lo que tiene que ver por un lado con capacitación y también con lo que tiene que ver con infraestructura, que es fundamental tener determinado para que empiece a funcionar. Después sobre tema determinado en capital para febrero del año 2020 y una definitiva ya para toda la provincia en febrero de 2021. Este código genera muchas expectativas porque los beneficios son rapidez en las decisiones y que puedan la justicia tener una respuesta hacia la comunidad resolviendo las causas que llegan a la justicia por los delitos, en este caso porque es secretado del Código Procesal Penal. Es decir, que los delincuentes tengan su sentencia, que la sentencia, que los delincuentes estén presos. Esta es la esperanza y la expectativa que tiene la comunidad y que tienen quienes han dictado el código y quienes lo estamos implementando. Creemos que es un avance el poder trabajar siempre, que se trabaje con oralidad y celeridad en las causas penales. Vamos a estar respetando los derechos y el efectivo ejercicio de los derechos por todos los ciudadanos.